¿Qué vamos a hacer? Elvita Nazario, señoras y señores. Dani Rivera. Salud. Cántelo. 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 Preciosa, preciosa, te llaman los hijos. Arriba todo el mundo, cuando digamos una, dos y tres. Una, dos y tres. De la libertad. ¡Aplausos! Muchachos, vamos a cantarla. That's our America the Beautiful. Ok. Para ustedes, de Ale Falsía, la canción tema de Fondo Sur. ¿Qué pasa hoy? Ya no es igual. En este día se ha perdido la ilusión de una canción y su armonía. La gente ve, sin comprender, que una mañana con el sol o con el mar debe llenarnos de alegría. ¿Por qué no está? ¿Por qué se va? ¿O he sido yo quien se ha alejado y olvidado muchas veces que existía? Ya no hay opción para elegir si no tenemos cada quien una emoción y un corazón pidiendo más amor. Y no hay razón para vivir si no hay amor. Y no hay canción ni una ilusión si no hay amor. Si no hay amor, no hay esperanza ni alegría en cada día. No hay razón para vivir si no hay amor. No hay razón para vivir si no hay amor. Si no hay amor, no hay esperanza ni alegría en cada día. No hay razón para vivir si no hay amor. No hay razón para vivir si no hay amor. ¡No hay razón para vivir si no hay amor. Si no hay siempre que vivir si no hay amor. Si no hay amor No hayo. Si no hay amor. Si no hay amor. Si no hay amor. No hay que esperar. Que en cada cual llevamos dentro la ilusión de un corazón De fantasías y poesías Si no es así, está de más Creer que vivo porque vivo y que no existe otro motivo Cuando siento y no hay razón para vivir si no hay amor Y no hay canción ni una ilusión si no hay amor Si no hay amor, no hay esperanza ni alegría en cada día No hay un motivo que motive sin amor No hay razón para vivir si no hay amor No hay canción ni una ilusión si no hay amor Si no hay amor, no hay esperanza ni alegría en cada día No hay un motivo que motive sin amor No hay razón para vivir si no hay amor Si no hay canción ni una ilusión si no hay amor Si no hay amor, no hay esperanza ni alegría en cada día No hay razón para vivir si no hay amor No hay razón para vivir si no hay amor No hay razón para vivir si no hay amor